Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, porque el día de hoy venimos a jugar una partida de Destiny. ¿Por qué? Porque yo tengo juego y no nunca lo subí al canal, entonces quiero ver si me va a ir bien en esta partida. ¿Qué tal nos va? ¿Qué tal nos va? Que no vaya mal, que no vaya bien. Cosmodromo de la Tierra. ¿Ese es un 6 vs 6? ¿O no? Es un 2 contra 2, creo. Disputa. ¿Yo cuál soy? ¿El que está al fondo o el de verde? Disputa. Cúbrete las espaldas. Listo, vamos a empezar. Si no, nadie olora. Nadie. Estoy más rodeado que... Ya queda alguien. Na 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 na. Na na. Listo. Con su... con su primer... Ya mató a mi primero. Perdón. Tenemos que buscar, tenemos que buscar. Por acá hay uno. Hola chiquito, ¿cómo estás? Ventaja perdida. Hasta la gente. Ventaja ganada. Demonios. Vamos a poder chepar con esta munición, ya que nos sirve bastante, ya que utilizo mucho esta arma. Y solo le pegue con munición especial. La pido. Por acá como que hay alguien. Ventaja perdida. Por acá hay dos, creo. Vamos, salgan. ¿Por qué no lo maten? Nos matamos los dos. Bueno, por... Por lo menos vamos bien, creo. Es que vamos empatados contra segundos. Vamos de primeras, pero empatados con demás puntos. Tan chistoso, ¿no? ¡Carajo! ¿Por qué? Pues no importa, igual voy a ir de primeras. Por acá hay alguien. Nos matamos los dos otra vez. ¡No! Así no sirve. Tenemos que contar... Bueno, son siete... No sé cuánto la partida, creo que son diez minutos. Y tenemos que... Ganar la mayor cantidad de puntos en ese tiempo. ¿Dónde está? Creo que está abajo. Sí, está por acá. No. Está arriba. ¡El Willy no sé dónde está! Ah, ya, ya, ya lo oí. ¡Hola! ¡Ventaja perdida! ¡Ventaja ganada! ¡Este es muerto! ¡Ah! Falta aquí 12 segundos. ¡Rápido, rápido! ¡Ya! ¡Ya! ¡Munición pesada disponible! ¡Listo! Es que munición pesada es una cosa que... ¡Que sirve bastante! ¡Y esa también! ¡Listo! ¡Recomo esta munición! ¡Ya que se me ha acabado! ¡Ay no! ¡Demonios! ¡Tengo unas armas bien malas! ¡Eso sí! ¿Por qué no importa? ¿Con esto puedo jugar? ¡Hola! ¡El de blanco! ¡No! ¿Tengo que tener que sacarse más? Pues no. Se equivocó. ¡Uf! Ganó un trofeo, de hecho. Es que yo juego muy poquito este juego. A ver. Pero me está yendo bien. ¡Ah! En la cabeza. Eso también me pegó. No, en la cabeza no. Fue en el cuerpo, de hecho. Es que estas armas son tan buenas. Aunque yo necesito un disparo y... Y cogerlo a cuerpo. Bueno. No me va a quedar acá de dos minutos. Porque... Tengo que apuchear que tengo la delantera. Solo quedan cinco minutos. Que esos pasan rapidísimo. Sí me acabo. Ay, se me está acabando la munición. Tengo que cambiar por la pesada. Ay, yo nada he comido. A ver cómo me da con un arma normal. Bueno. Se fue que hoy también me mato, así que... Listo. Ya estoy vengado. Ah, faltan 30 segundos. Bueno, aguantando 30 segundos más. Pero, antes de eso... Voy a irme. Y sale. ¡Carajo! Quedan cinco minutos. ¡Ay, qué hago! ¿Dónde está? No, señor. A mí no me van a matar. Vamos a caer munición. Sí, ya está. Yo creo que ya está. ¡Ah, no! 12 segundos. Con esa marquita. Me alcancé. Tienes munición pesada. No cojo ni verde, ni mora de ninguna. Verdad especiales. Me voy a la espalda. Quedan tres minutos. ¡No! Tengo que... Quiero ganar. Bueno, todo el mundo quiere ganar, de hecho. ¿Ahora me perdí? Ah, ya. Tengo un listo. Listo. ¿Dónde están? Quedan dos minuticos. Quince. ¡Ay! Me va a quitar... Ojalá que no se dé cuenta de la munición. Vea, esos dos se hacían un equipo. ¡Qué malditos! Segundos que faltaban. Quince. Y lo otro. Ah, ya la agarran. No puede ser. Te has perdido dos veces la munición. No. ¡No! Solo soy bueno con la chancur. Dios. No, ya no alcancé. Queda un minuto y medio, así que vamos a mandarnos con esta. A ver. Sí, pues me voy a matar todavía. ¡Ay! Por un poquito lo mato. ¡Ven por aquí! Te voy a matar. Te voy a cazar. Y te voy a alcanzar. ¿Dónde estás? ¡Ventaja ganada! ¡Ay, perfecto! Queda poquito. Es que no se puede ver bien. No, queda poquito. Y perdí. 300 puntos. No, no va a quedar en un daño. No quiero. ¡Munición pesada disponible! ¡Ups! ¡No! ¡Ya me voy a cuchar a la delantera! Así no se vale. ¡Milio minuto! ¡No me voy a meter al alcance! ¡No! Pero vamos a mantenerlo en un segundo lugar. ¡Verdad que no tengo munición! Puedes caer derrotado. Pero nunca debes rendirte. Has perdido. Bueno, ¿qué hay segundas? ¡Mmm! ¡Demonios! Por lo menos tengo completado misiones. ¡Arque, vean! No me voy a dar nada bueno. Estoy seguro. Porque yo tengo la expansión. Malditos discriminadores. ¡Es lo horrible, Destiny! Y no se tiene más por hoy. Me despido. ¡Bye! ¡Bye!